Solo quiero a tu lado Solo quiero estar, vibrar y ver el mundo girar Solo quiero ver y conquistar el horizonte y nada más Recorrer y explorar, solo deseo volar Disfrutame el mundo y nada más No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más Sorprenderme sin pensar en lo que mañana nos pasará Despertar en un lugar donde ni un día sea igual Solo quiero a tu lado estar, vibrar y ver el mundo girar No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más Recorrer y explorar, solo deseo volar Disfrutar del mundo y nada más No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más No quiero parar de caminar, ya sé que aún me espera más